Les voy a indicar los pasos para que puedan programar una alarma para que les dara una llamada a un teléfono móvil o un teléfono fijo. Ingresamos a la programación del equipo. Una vez que estamos en la programación del equipo, digitamos 303. Una vez que ingresamos esa dirección, ingresamos nuestro número telefónico. Para finalizar, la tecla numeral. Digitamos 301. Repetimos el número telefónico. Una vez que ingresamos el número, digitamos numeral. Digitamos la dirección 160 y digitamos 002. Digitamos la dirección 161 y digitamos 007. Digitamos la dirección 380. Tiene que estar prendido el 1, el 5 y el 6. Una vez que seleccionamos esos valores, digitamos numeral. Ingresamos a la dirección 381. El 7 tiene que estar apagado. Una vez que seleccionamos, digitamos numeral. Digitamos la dirección 360 y 1. Tiene que estar prendido el 1. Digitamos numeral. Digitamos la dirección 363. Apagamos el 1. Y salimos con numeral. Digitamos 365. Apagamos el 1. Y salimos con numeral. Digitamos la dirección 367. Apagamos el 1. Y salimos con numeral. Digitamos la dirección 368. Apagamos el 1. Y salimos con numeral. Digitamos la dirección 360. Y seleccionamos o digitamos 0303. Una vez que hicimos esto, salimos con numeral. Vamos a hacer una prueba. Activamos la alarma. En este momento, la alarma está activada. Como ustedes ven. Hacemos que se dispare el sistema. Está sonando. Desconectamos. Y en este momento, el teléfono nos está sonando. Desconectamos. Ahí tenemos la segunda llamada. Espero que les haya sido útil. Gracias.